El Instituto Nacional de Vías, a través de la resolución 3089, estableció la condición de urgencia manifiesta para que en este punto del puente Chorro Blanco podamos hacer las intervenciones de manera perentoria que nos permitan habilitar la vía antigua y de esta manera restablecer la comunicación entre los departamentos de Boyacá y Casanare para vehículos livianos y peatones.